Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese logo si no tiraste, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida, toma mis manos Alguna noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, alguna noche ya no te sientas solita Yo te caigo varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere estar, yeah Dios te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones, pa' irnos pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde, sé de las cuatro Unas chortas en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita No, first time I saw your face Deep in a me heart, girl, you take a big place and You wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl, me say please don't tease I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro a ese loco si no tiraste Yeah Niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llega a ser rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar en poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pones caliente, ma' ese huevo quiere salir Dios te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Vengo pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde hace de las cuatro Un ocho en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita The first time I saw your face Peeping in the heart, girl, you take a big place and Do it, yo, you wind your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head's face Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what you see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl, me say please don't tease I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche ya no te sientas solita Alguien como yo no iba namorante, be right No te quiero por ti daría la vida No te quiero por ti daría la vida Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah, yo que ni miro a ese logo si no tiraste, yeah, niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita, llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita. Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida, toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida, toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida, toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita. Con ese cuerpecito tú me das bendiciones, te traigo un bikini, una juca y unos blones, pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones. Pa' ver si nos coges la tarde, 6 de las 4, unos chortos en la playa y te pongo en 4, nos damos una cervecita. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida, toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida, toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida, toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida, toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita. ¡Suscríbete al canal! Solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese logo si no tiraste Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro Un ocho orto en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita No, first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place And the way you hold your wine, your waist Mesmerizing, you make one chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a nada, no te sientas solita Enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese logo si no tiraste, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y escar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Dios te dio mucho tono Y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traí un bikini, una uca y unos blones Vengo pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro Un ocho en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita No first time I saw your face Deep in a me heart girl, you take a big place And do a yo, you wind your ways Mesmerizing, you may want chase girl You take over my head space Longest nights and the longest days girl I wanna know what you free I wanna know what you feel about me baby I wanna know what you see Sexy body while you bring it on me baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl, me say please don't tease I get up in your blood capillaries And make families, that's the way I see it girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese logo si no tirarte Niña bonita Niña bonita, que vas a hacer Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche Ya no te sientas solita Yo te cambio yo varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echan poliescar Lo que siento por ti Me sube por la vértebra Me pones caliente Ma' ese huevo Quieres estar, yeah Dios te dio mucho tono Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una juca y unos blones Paiso pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge La tarde es el de las cuatro Un macho recto en la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita En Guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in the mirror Girl, you take a big place And you wear your own Your waist Mesmerizing You make one taste, girl You take over my head's face Longest nights And the longest days Girl, I wanna know what you free I wanna know what you feel about me Baby I wanna know, wanna see Sexy body Why you bring it on me Baby I wanna make you believe Love you more than all my love Burning trees And I wanna make memories With you baby girl Me say please don't tease I get up in your blood capillaries And make families That's the way I see Girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a nada Enamorarse Yo que ni miro a ese loco Si no tiraste Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota Y yo te cuide Hago de todo Por esa nalguita Baby girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' echar en poliescar Lo que siento por ti Me sube Por la vértebra Me pone caliente Ma' ese huevo Quieres a Dios te dio mucho tono Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te trae un bikini Una juca Y unos blones Perno pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge La tarde Se de las cuatro Unos chorritos En la playa Te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l guayabo Y nos vamos Pa' la piscinita Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in the heart Girl, you take a big place And do it, you owe your wine Your ways Mesmerizing You may want chase Girl, you take over my head space Longest nights And the longest days Girl I wanna know what you breathe I wanna know what you feel about me Baby I wanna know what you see Sexy body Why you bring it on me Baby I wanna make you believe Love you more than all my love Burning cheese And I wanna make memories With you baby girl Me say please don't tease I get up in the air Blood capillaries And make families That's the way I see it girl Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mi mano Solo una noche Ya no te sientas solita Alguien como yo No iba a nada Enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese loco si no tiraste, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos alguna noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos alguna noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Dios te dio mucho tono Y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Peno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro Un achorito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche Ya no te sientas solita No first time I saw your face Deep in a me heart girl, you take a big place and Do a yo, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase girl You take over my head space Longest nights and the longest days girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl, me say please don't tease I get something out here, blood capillaries And make families, that's the way I see it girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero